12 mil pesos van vendidos los dos corrales, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, mira el negocio señor de la tarde, 12 mil pesos tengo, una, 12 mil pesos tengo, dos, y 12 mil pesos tengo a la mano fue la cosa, 12 mil, ven, niños saca tu mango, ven, 50, 50, 70, 70, 70, 100, no la dejes que es barata, 12 mil, 70 pesos señores una, dos, cien, no quiere más una, señor Armando, vamos 10 mil, 10 mil, en el mil pesos tengo, una, dos, 10 mil pesos, buen negocio en la tarde 10, 1, 10, 2, 10 y la vendí Armando, el mismo comprado, muchas gracias señor 9 mil pesos tengo, este lo que voy a vender, sí señor 9 mil pesos la vaca tendrán y el 9 mil pesos la vendí Cátedale, vamos